Concretará la opción de compra que tienen en un año, pues sería la segunda venta más alta de la historia de la liga después de la de Florian Lledesma. Así de claro fue Agustín Lleida con la posible venta de Jürgens Montenegro al Bolívar de Bolivia. De momento el jugador se va de préstamo por un año en una transacción favorable para la institución. Va a ser una gran oportunidad en lo económico y en lo profesional, tanto para Jürgen como para nosotros también. Deseamos que le vaya muy bien, que pueda abrir las puertas de los chavales que siguen trabajando aquí en el día a día en el CAR. Los rovinegros presentaron su autobús de primera línea para mantener la comodidad de sus equipos en los viajes a todo el país. Es un autobús que se ha hecho de manera exclusiva para nosotros, que va a ser exclusivo para la Liga Deportiva Alajuelense, que lo vamos a poder disfrutar para todos nuestros trayectos de fútbol masculino, de fútbol femenino. El equipo Alajuelense debuta este miércoles en el Campeonato Nacional de Visita contra San Carlos.